Hola, soy India Martínez y bueno, nada, quería felicitar y dar la enhorabuena a Musicaliza por la labor que hacen, por enseñarle a la gente joven y Nobel que empieza ahora en esta carrera pues a dar sus primeros pasos y tanto en la canción como en la composición o en los productores pues yo creo que hacen muy buena la voz y los felicito y les mando un besito muy fuerte. Los recomiendo. ¡Gracias!